Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes, hermano en Cristo, Jaime Carnas, en este es su programa, Conociendo el Catecismo. Porque si no vivimos lo que creemos, terminaremos creyendo lo que vivimos. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos las gracias. Te agradecemos por la vida, por la familia, por la salud. Y cuando meditamos y profundizamos en todo lo que nos da, Señor, no hay otra opción más que amarte locamente, glorificarte y santificarte, porque tú eres el Señor de señores, el digno de toda alabanza. Tú eres el nombre que está por sobre todo nombre. Te reconozco como mi único Señor y Salvador. Y te pido, Señor Jesucristo, que envíes tu Espíritu Santo para atender el entendimiento, el discernimiento y la sabiduría a la hora de leer la doctrina de nuestra Madre de la Iglesia. Para entender lo que tiene que decirnos y cómo nos explican las Escrituras. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a terminar el resumen. Hoy terminamos el sacramento de la Sagrada Eucaristía. Entonces vamos a hacer el resumen. Yo me siento bien contento. Les agradezco a todos los que ponen sus comentarios, sus preguntas. Yo trato de quitar el filtro, a que no haya límites, lo que ustedes quieran poner, porque quiero que tengan esa libertad de hacerlo. Las preguntas que sean, las objeciones que sean. Les puedo decir con toda sinceridad que nosotros los católicos, o al menos los que estamos más formados, luchamos en eso. Para tratar de formarnos mejor, según la doctrina de la Iglesia, y decirles que no tenemos miedo a sus preguntas. Y no lo digo en una forma de, como de challenge, o como se dice, como de reto, ni nada por el estilo. No, no, no. Sino que en verdad, en verdad, la Iglesia Católica tiene las respuestas, todas las respuestas a las objeciones de ateos, creyentes, no creyentes, cristianos de otras religiones, del protestantismo que sea. No importa, la Iglesia tiene todas las respuestas, y como tiene todas las respuestas, no tenemos miedo. La otra razón que no tenemos miedo, es porque no somos nosotros los que nos estamos inventando las respuestas para la gente, o que tenemos ese conocimiento, digamos, que lo sacamos de la manga, como decimos en México, sino que tenemos la doctrina de la Iglesia. Tenemos la doctrina de la Iglesia. Lo que la Iglesia oficialmente enseña, no lo que dice un padre aquí, o lo que dice un padre allá. Lo que enseña la Iglesia Católica, como doctrina oficial de la Santa Iglesia. En realidad hay gente que me ha dicho, es que ese libro es escrito por hombres, es escrito por hombres. Miren que ahora que estamos leyendo el Catecismo lo he escuchado mucho. Pero si de verdad se tomaran el tiempo de conocer el Catecismo, no dijeran esas barbaridades, esas idioteces. Por la razón de que también la Biblia está escrita por hombres, también la Biblia está escrita por hombres. No cayó del cielo la Biblia. Lo único que se escribió desde el cielo fueron los diez mandamientos. Fuera de ahí, todo lo demás fue escrito. La Torah fue escrita por Moisés. Y así sucesivamente, todos los agiógrafos sagrados, hasta llegar al Nuevo Testamento, con Juan, Pedro, Pablo, todos fueron hombres los que escribieron la Biblia. Ninguno fue ángel. Pero fue inspirada por el Espíritu Santo. Eso sí, inspirada por Dios, eso sí. Y quien te dijo esa verdad fue la Iglesia Católica en el año 386 con San Damaso I, cuando sacó la Biblia por primera vez como un libro y dijo, aquí les presento la palabra de Dios. Y gracias al Papa Católico San Damaso I, tú crees hoy en día que la Biblia es palabra de Dios. Pero fue la Iglesia Católica la que te lo dijo. Entonces, si la Iglesia Católica te dijo que la Biblia es palabra de Dios y fue la Iglesia Católica la que hizo la Biblia, no la escribió, la hizo, entonces, ¿por qué vas a dudar que esta no tiene autoridad al Catecismo Católico? Segundo punto, el Catecismo Católico no es otra cosa más que la explicación, la interpretación oficial de las Sagradas Escrituras. Eso es todo el Catecismo Católico. Por eso tiene documentos, perdón, tiene pasajes bíblicos en todo el Catecismo. Diario leemos mínimo cuatro o cinco lecturas bíblicas en lo que estamos leyendo. Porque literalmente el Catecismo Católico es la interpretación oficial de las Sagradas Escrituras. Eso es lo que es el Catecismo Católico. Y explica la doctrina, lo que enseñamos, porque nosotros no somos como los protestantes. Nosotros no somos como esas sectas de esquina que cada quien predica lo que quiere, enseña lo que quiere y lo inspira lo que quiere. Y todos nos dicen ser inspirados por el Espíritu Santo. Mas sin embargo todos predican algo distinto. Nosotros no podemos hacer eso. Yo no puedo hacer eso. Yo tengo y no solamente la necesidad, sino la obligación de explicarles o interpretar lo que la iglesia enseña. Por eso es de que a veces gente piensa que uno se siente muy, muy prepotente, porque según nos creemos que la sabemos todas, todas. No, es porque nosotros vamos a la iglesia, a lo que la iglesia enseña. Y cuando leemos lo que la iglesia enseña, entonces con toda seguridad, yo puedo venir aquí a decirte, es eso porque sé que es eso, porque mi madre la iglesia me dijo que es eso. Así como mi madre la iglesia me dijo a mí y a ti que la Biblia es palabra de Dios. No es muy diferente. Entonces, dicho esta reflexión, yo quisiera que aquellos que me ponen en el comentario que el catecismo es una escritura de hombre y que no tiene validez, que me dijeran a qué se avalan, a qué es a lo que ellos se avalan, con qué autoridad dicen eso. Y verán que no tienen nada, están huecos. Bueno, el resumen, numeral 1406. Jesús dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Permanece en mí y yo en él. Yo no sé los protestantes, pero yo como católico quiero esto. Yo quiero la vida eterna. Yo quiero comer su carne y tomar su sangre para tener vida eterna. Si ustedes no lo quieren, no lo hagan, pero yo sí. Y nosotros en general los católicos sí. Numeral 1407. La Eucaristía es el corazón y la cumbre de la vida de la iglesia, pues en ella Cristo asocia a su iglesia y todos sus miembros a su sacrificio de alabanza y acción de gracias, ofrecido una vez por todas en la cruz a su padre. Por medio de este sacrificio derrama las gracias de la salvación sobre su cuerpo, que es la iglesia. Numeral 1408. La celebración eucarística comprende siempre la proclamación de la palabra de Dios, la acción de las gracias a Dios Padre por todos sus beneficios, sobre todo por el don de su hijo, la consagración del pan y del vino y la participación en el banquete litúrgico por la recepción del cuerpo y de la sangre del Señor. Estos elementos constituyen un solo y mismo acto de culto. Numeral 1409. La Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo, es decir, de la obra de la salvación realizada por la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, obra que hace presente por la acción litúrgica. Numeral 1410. Es Cristo mismo, sumo y eterno sacerdote de la nueva alianza, quien por el ministerio de los sacerdotes ofrece el sacrificio eucarístico y es también el mismo Cristo realmente presente bajo las especies del pan y del vino, la ofrenda del sacrificio eucarístico. Numeral 1411. Solo los presbíteros válidamente ordenados pueden presidir la Eucaristía y consagrarle el pan y el vino para que se convertan en el cuerpo y la sangre del Señor. Numeral 1412. Los signos esenciales del sacramento eucarístico son pan de trigo y vino de vid, sobre los cuales es invocada la bendición del Espíritu Santo y el presbiterio pronuncia las palabras de la consagración dichas por Jesús en la última cena. Esto es mi cuerpo entregado por vosotros. Este es el cáliz de mi sangre. Vuelvo a lo mismo. Si el hermano no católico no quiere creer esto, que no lo crea. Pero nosotros, los católicos, sí lo creemos. Numeral 1413. Por la consagración se realiza la transustanciación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Bajo las especies consagradas del pan y del vino, Cristo mismo, vivo y glorioso, está presente de manera verdadera, real y sustancial con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Numeral 1414. En cuanto a sacrificio, la Eucaristía es ofrecida también en reparación de los pecados de los vivos y los difuntos y para obtener de Dios beneficios espirituales o temporales. Numeral 1415. El que quiere recibir a Cristo en la comunión eucarística debe hallarse en estado de gracia. Si uno tiene conciencia de haber pecado mortalmente, no debe acercarse a la Eucaristía sin haber recibido previamente la absolución en el sacramento de la penitencia. Numeral 1416. La sagrada comunión del cuerpo y de la sangre de Cristo acrecienta la unión del comulgante con el Señor, le perdona los pecados veniales y lo preserva de pecados graves, puesto que los lazos de caridad entre el comulgante y Cristo son reforzados. La recepción de este sacramento fortalece la unidad de la iglesia, cuerpo místico de Cristo. O sea, mis hermanos, que primero que nada, nunca debemos de pasar a tomar la Eucaristía al menos de que estemos preparados y que estemos y que creamos que es la Eucaristía. Si no, no lo hagas porque nos comemos nuestra propia condenación. Segundo, cada vez que tomamos el cuerpo de Cristo nos vamos uniendo más a Cristo y nos previene de los pecados mortales y nos perdona los pecados veniales. Por eso entre mal lo hagamos, mejor. Por eso yo he dicho, yo admiro a los que lo hacen todos los días. Yo no tengo esa práctica, pero aquellos que los hacen, mil respetos. Número 1417. La iglesia recomienda vivamente a los fieles que reciban la Sagrada Comunión cuando participan en la celebración de la Eucaristía y les impone la obligación de hacerlo al menos una vez al año. Mínimo. Y eso sinceramente no es nada. Yo no sé por qué piden tan poquito la iglesia. Deberíamos de hacerlo cada domingo mínimo. Número 1418. Puesto que Cristo mismo está presente en el sacramento del altar, es preciso honrarlo con culto y adoración. La visita al Santísimo Sacramento es una prueba de gratitud, un signo de amor y un deber de adoración hacia Cristo nuestro Señor. Yo he sabido de personas que tienen un hábito constantemente de adoración frente al Santísimo. Y de verdad me dicen que es una bendición. Yo lo hago cuando siento la carga muy pesada. Pero, pero es, es un carisma que desearía tenerlo. Una cosa u otra se me va el tiempo y no, no lo termino haciendo. Pero es, es algo altamente recomendable por la iglesia. Número 1419. Cristo que pasó de este mundo al Padre, nos da en la Eucaristía la prenda de la gloria que tendremos junto a Él. La participación en el santo sacrificio nos identifica con su corazón. Sostiene nuestras fuerzas a lo largo del peregrinar de esta vida. Nos hace desear la vida eterna y nos une ya desde ahora a la iglesia del cielo, a la Santísima Virgen María y a todos los santos. Lo voy a leer otra vez. Cristo que pasó de este mundo al Padre, nos nos da en la Eucaristía la prenda de gloria que tendremos junto a Él. O sea que nos está dando parte de esa gloria. Nos, la Eucaristía, la prenda de la gloria que tendremos junto a Él, la participación en el santo sacrificio nos identifica con su corazón. Yo no sé si los hermanos no católicos no les interesa esto, pero a nosotros los católicos sí. Dice, sostiene nuestras fuerzas a lo largo del peregrinar de esta vida. Peregrinar en esta vida no es algo fácil, al menos para mí no lo es. Ha habido momentos casi imposibles de continuar y solo con la gracia de Dios se logra. Sostiene nuestras fuerzas, nos hace desear la vida eterna y nos une ya desde ahora a la iglesia del cielo. ¿Se imaginan? ¿Por qué no? ¿Por qué negarnos estas gracias si las podemos tomar a la Santísima Virgen María y a todos los santos? Nos hacemos una sola iglesia en comunión. Pues bien, mis hermanos, palabra de la iglesia. Te damos gracias, Señor. Mañana continuaremos con los sacramentos de la curación. De verdad, muchas gracias por continuar con nosotros y que tengan un bendecido día.